¡Hola a todos! ¡Bienvenido a Devava! ¡Ay, juegucha! ¡Qué es que hey everyone! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Oh, siempre dices hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No, espérate! ¡1, 2, 3! ¡Hola! Bienvenidos a Martes de Español. Esta semana vamos a estar hablando de color, pero no tanto como teoría de color, sino la historia del color y vamos a tratar de hablar de los colores, más bien de los matices o más bien de los pigmentos que yo uso en mi paleta. Ayer hablamos de blanco y lo que hicimos fue pintar un tubo ya totalmente acabado del blanco que yo normalmente uso, que es un blanco que tiene secantes y eso es lo que me ayuda a hacer estas pinturas así súper rápido, para que sequen súper rápido. Y hoy vamos a hablar del matiz amarillo. Amarillo bismuto y amarillo ocre. Amarillo bismuto es como un amarillo limón. Entonces eso es, vamos a hablar hoy de amarillo. Hola a todos. Bueno, para este Martes de Español vamos a seguir con nuestro tema que son nuestras herramientas y los colores de la paleta. Entonces para tratar de hablar de los colores que yo uso en la paleta y para darles como un contexto del por qué los utilizo, pero también más o menos un contexto histórico, escogimos como objeto de nuestra pintura representar algunos de los materiales que utilizamos dentro de nuestra práctica artística. Entonces ayer estábamos pintando y charlando mucho del pigmento blanco y de cómo yo elijo actualmente, elijo un blanco de titanio que tiene secantes. La razón por la que lo utilizo es porque es muy muy práctico, la verdad es esa. Uno de mis principales objetivos al hacer pinturas diarias es que puedan secar rápidamente y también puedo pues no tener que acumular y acumular y acumular pinturas, que esa era la naturaleza del ejercicio que yo venía haciendo con las pinturas que hacía en mi cuaderno de apuntes. Para mí era importantísimo no utilizar un cuaderno de apuntes como si fuera un lienzo, digamos, sino que literalmente se sintiera como un cuaderno. Entonces para poder acceder a esa naturaleza de cuaderno, yo quería que las pinturas pues se secaran rápido y yo pudiera como pasar las hojas y seguir pintando y seguir pintando. Había mucha gente que me decía no, pues hubiera hecho las pinturas en gouache o en acuarela y o en acrílico y ahí podía tranquilamente no preocuparse del secado. Pero la verdad yo he entablado durante muchísimos años ya una relación con con el óleo y para mí ejercicios como estos ejercicios como el de hacer las pinturas desde hace ya yo creo que unos tres años en una bitácora y ahora hacer pinturas diarias lo que hacen es que yo pueda entender pues la pintura al óleo dentro de un rango muchísimo más amplio. Yo la he entendido por mucho tiempo como una manera de interpretar lo que yo veo en la naturaleza pero una manera que puede extenderse por un tiempo largo en la ejecución. Entonces es una pintura que puede demorarse muchas capas en hacer y demorarse muchas semanas en hacer o también la entiendo como ahora que es una cosa muchísimo más inmediata y cómo la puedo manipular digamos mucho más directamente y qué expectativas tengo cuando la manipulo directamente. Entonces ayer hablábamos de la transición que yo tuve de haber utilizado por mucho tiempo blanco de plomo que era una cosa muy tradicional digamos ancestral casi porque si nos ponemos a mirar llevamos por lo menos unos 2.500 años donde está registrado el uso del blanco de plomo, del carbonato de plomo como pigmento blanco y eso que antes de antigua Grecia hay recuentos del blanco de plomo siendo utilizado por los egipcios. Entonces si nos ponemos a pensar son miles y miles de años que utilizamos el blanco de plomo pero yo por razones de salud porque uno si tiene que ser consciente de eso y de esa toxicidad que yo manejaba casi que a diario y yo no pinto con guantes porque no puedo pintar con guantes yo trato de ser es muy cuidadoso lavándome las manos constantemente después de que pinto hice la transición hacia este blanco de titanio que tiene esos secantes que a mi juicio se comporta así como blanco de titanio pero que también tiene como un cuerpo similar si se puede decir así al blanco de plomo no siendo lo mismo no la verdad muy muy distinto pero pero para mí ha sido como un reemplazo importante. Ahora esta pintura que escogimos nuestra grapadora stanley así de color amarillo y mango negro nos daba como el pretexto perfecto para hablar de amarillos yo durante no sé 90% de lo que llevo pintando he elegido el amarillo ocre por sobre todo los otros amarillos para mí los ocres lo que son las tierras lo que son los óxidos o sea los colores más milenarios los que ha utilizado la humanidad por decenas de miles de años esos colores que provienen literalmente de la tierra por eso es que los llamamos tierras para mí son muy muy atractivos yo sólo tengo actualmente dos de esos en mi paleta tierra de sombra natural y el amarillo ocre nunca he querido sacrificar los los tierras hay muchísima gente que dice pero para qué tiene tierras o sea son colores como crudos son colores que también son quizás algo frágiles y pues hoy en día hay unas alternativas de esos matices digamos si estamos hablando del amarillo con unas saturaciones muchísimo más altas por qué elegir un color que es más gris más mudo por sobre encima de colores que son mucho más saturados yo elegí el amarillo ocre esa conexión que yo tengo con pintura barroca yo creo que en lo que ha sido toda mi educación artística y mi sensibilidad ha sido la pintura que más 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 me ha influenciado de las cosas que yo más aprecio de esa pintura barroca era lo mucho que podían hacer con poco que yo creo que eso es lo que más más describe mi filosofía en cuanto a lo que yo creo en términos de teoría de color cuánto puedo hacer con poco y esa era la realidad de los pintores de hace 400 años un pintor hace 400 años tenía acceso dependiendo de dónde viviera porque no era lo mismo hablar de las tierras que se conseguían digamos en sevilla en españa a las tierras que se conseguían en la toscana en italia entonces esos colores nativos pues lo respetaba muchísimo cada artista tanto que dependiendo de las regiones pues las pinturas tenían cierta calidad o sea uno puede distinguir lo que era un pintor italiano un pintor español sencillamente por los colores que se utilizaban eran los colores a los que tenían acceso era como esa conexión con la tierra de la que provenían y en la que vivían y eso es algo que a mí se me hace muy muy bello entonces cuando yo elijo un color tierra por sobre las otras alternativas de ese matiz que se puede conseguir actualmente no es cierto porque en amarillos podemos conseguir amarillo de cromo un amarillo indio amarillo de marte amarillo de cadmio amarillos limones yo dije no quiero que por muchísimos años mi amarillo sea el amarillo ocre y si yo tengo que tratar de que ese amarillo se vea más saturado pues depende de todo el esfuerzo que yo pueda hacer como pintor para que con los colores que están alrededor de ese amarillo yo pueda hacer que ese amarillo se perciba como un color saturado y así pinté muchísimos años muchísimos 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 años y nunca sentí la necesidad yo siempre veía que por ejemplo en rembrandt él utilizaba un amarillo ocre y cuando necesitaba algo que fuera mucho más brillante un poco más saturado utilizaba el amarillo de plomo y estaño que literalmente es lo que el nombre sugiere que cuando se mezclaba el plomo y el estaño tenía como un tinte amarillo ese color pero era un amarillo mucho mucho más brillante muchísimo más claro en términos de tono y la mezcla de esos dos o sea la manipulación de el amarillo de plomo y estaño y el amarillo ocre pues para un pintor como rembrandt o como vermer o como rubens o o sea pintores súper 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 capaces o un pintor como velásquez en manos de esos genios pues nunca uno sentía la necesidad de tener digamos un rango más amplio en los matices amarillos uno sentía pues ese es el amarillo que existe y pues ya no necesitamos más son ese tipo de decisiones y ese tipo de filosofías donde se tiene que ser muchísimo más recursivo las que a mí más me atraen en la pintura ahora yo no soy ajeno a que mientras mi intención fue ajustándose a mis necesidades pues yo yo también decía llevo años o sea porque por lo menos yo pinté más de 15 años con sólo amarillo ocre llevo muchísimos años pintando sólo con este amarillo como obligándome 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 a empujar ese matiz amarillo y a tratar de modificarlo con respecto al a los colores que están alrededor de él y hubo un momento en donde dije bueno tengo que tratar de poner otro amarillo para ver si puedo ampliar un poquitico esas posibilidades que yo tengo con este matiz pero sólo sólo llegar a ellas si siento una absoluta necesidad sólo invocar ese otro amarillo si siento una absoluta necesidad empecé a pensar bueno cuál otro amarillo es el que puedo introducir y pensé bueno tengo un rojo cadmio podemos utilizar un amarillo cadmio que es un amarillo naranja con una saturación también súper alta pero el problema fue que cuando yo utilizaba ese amarillo cadmio decía bueno y si quiero un amarillo al verde si quiero un amarillo limón cómo hago cómo hago para hacer un amarillo limón desde un amarillo naranja la respuesta es imposible es absolutamente imposible porque yo no puedo llevar el amarillo naranja hacia un amarillo verde si yo le pongo un poquitico de verde hacia amarillo naranja o un poquito de azul si no estoy usando verdes ese amarillo se va a volver gris se va a volver horroroso sencillamente porque como es un amarillo que tiende al naranja si yo al naranja le echo un poquitico de azul pues es como si estuviera haciendo una mezcla por complementarios y la gris o de una inmediatamente entonces yo decía no me estoy limitando en lo que pueda hacer con este amarillo cadmio y en cambio si pongo un amarillo limón si pongo un amarillo al verde puedo al amarillo verde ponerle un poquitico de rojo cadmio y a ese amarillo verde llevarlo hacia el amarillo naranja que sería un amarillo cadmio entonces la ecuación es muy simple me di cuenta que desde amarillo limón puedo mezclar algo similar al amarillo cadmio pero me di cuenta que desde el amarillo cadmio no puedo mezclar absolutamente nada similar a un amarillo limón entonces yo dije bueno si tengo que tener un amarillo en mi paleta aparte de mi amarillo creo que es como uno de mis colores así súper fieles ese yo creo que nunca en mi vida lo voy a sacar de la paleta entonces escojo un amarillo limón pero empecé a utilizar ese amarillo limón y me di cuenta que no tiene tanto cuerpo no no cubre mucho es como débil y a mí me gustan los colores que cubren mucho no quiero decir que no me gustan colores transparentes por ejemplo a mí el rojo alizarín me fascina es un pigmento que es naturalmente transparente entonces yo dije no bueno voy a voy a buscar alternativas para el amarillo limón y me he encontrado con un color que es más o menos reciente que se llama el amarillo bismuto que trata de ser un poco menos tóxico que los cadmios que los cadmios son de los colores más tóxicos que hay en nuestra paleta los cadmios los cobaltos todos esos colores que tienen como tales pesados son súper tóxicos para nosotros está comprobadísimo que producen cáncer entonces entre menos cadmios pues manipulemos en la paleta mucho mejor y entonces me di cuenta que el amarillo bismuto además tiene un cubrimiento fantástico es un color opaco que además es es fuerte o sea se siente cuando uno está mezclándolo con los otros colores y ya por qué será seguramente algo más de dos años llevo usando ese amarillo bismuto y se me hace fantástico o sea no no es que ahora les esté diciendo hey todos vayan a comprar amarillo bismuto yo creo que los colores en la paleta de uno tienen que responder a una necesidad propia o sea a nuestra sensibilidad a nuestra filosofía en términos de qué es lo que creemos cuando mezclamos colores hay gente que quiere tener pero o sea un montonón de colores saturados en la paleta y eso está perfecto o sea yo no tengo absolutamente nada en contra de esas personas mi filosofía es la de ser muy cercano a los pocos colores que yo tenga en la paleta o sea de entenderlos profundamente entonces entre menos colores yo necesite mejor yo siempre me siento feliz entre menos tenga entonces para mí la introducción de este color es importante pero también sé que no quiero abusar de él o sea yo voy a hacer lo que siempre he hecho que es basarme en todo lo que pueda yo hacer con mi tierra con mi amarillo ocre y después sólo si necesito ampliar un poquitico más las posibilidades de ese matiz como si quiero un poquitico más de saturación dentro de los amarillos pues entonces ahí casi que de alguna manera invoco a ese a ese amarillo bismuto y puedo darme como como un rango un poquito más amplio o de pronto desde el comienzo de la pintura cuando yo ya sé que voy a querer decir algo que tiene que ver con una saturación alta o sea soy consciente desde el comienzo y lo empiezo a utilizar en mis mezclas pero bueno esa es como una contextualización de de los amarillos en mi paleta que de nuevo por mucho tiempo nunca fueron amarillos sino sólo fue un amarillo y fue el amarillo ocre esa conexión que yo creo tener con los colores tierra que para mí es de los momentos más lindos de la pintura que es cuando el artista pinta con aquello que tiene disponible y la necesidad ahora de querer por momentos decir un poco más en cuanto a saturación y de hacer una reflexión pero una reflexión bien hecha de cuál es ese color que entonces yo necesitaría dentro de mi paleta acuérdense que de algo que les había mencionado en en unos vídeos anteriores y es que un color en la paleta no significa sólo meter un color nuevo significa meter todas las permutaciones de ese color con todos los otros colores que tengo dentro de mi paleta entonces realmente estamos hablando de cientos de mezclas cuando estamos introduciendo un color nuevo a una paleta amplia que ya tenemos establecida entonces pensemos en eso siempre seamos como conscientes de de lo que significa invitar a un nuevo color a nuestra paleta y de las razones por las que lo hacemos para mí fue algo difícil si le estoy sincero el aceptar que de pronto empezaba a necesitar unas alternativas en cuanto al matiz amarillo pero lo acepté y dije bueno vamos a ver qué posibilidades tengo qué opciones tengo entonces espero que les haya gustado el tema de esta semana y la pintura de hoy a mí me encantó pintar esta grapador cita técnicamente utilicé muchísimo más del ocre en lo que son los medios tonos y lo que sería la grapadora girando como a los planos de sombra y utilicé mucho más del amarillo bismuto en en los momentos en donde la grapadora gira hacia la luz por eso es que esa luz se siente mucho más fría y es como un amarillo limón ahí para el frío mientras que cuando gira se siente como un amarillo mucho más cálido ahí dentro de las sombras y hay un poquitico como de casi que naranja pero bueno eso es lo que vamos a hacer esta semana vamos a tratar de reflexionar acerca de los colores que tenemos en la paleta a través de la representación de una de nuestras herramientas entonces nos vemos mañana muchas gracias chao